En Salvador Artesano creemos en vosotros, miramos hacia el futuro, confiamos en ellos y por eso mostrando tu tarjeta del paro te hacemos un descuento del 20%. En Salvador Artesano devolvemos la confianza que depositáis en nosotros ofreciendo la mejor calidad y diseño con unos precios muy asequibles para que nadie renuncie a la moda y al confort. En Salvador Artesano, en calle Bravo 1, Medina del Campo.